Música Hay una fábula nueva en el Pajonal La luna nada sobre el mar de cortaderas Me gusta ver todo desde acá arriba Sentado en un ceibito, en un ceibito viejo Un mar de cortaderas Y la luna solapada de arcilla Hay una fábula nueva en el Pajonal Sobre las ramas del ceibor Posa la luna Me gusta ver todo desde acá arriba Dice la luna quieta Posada en las ramas Veo el rojo atardecer Cuando el sol pinta la flor Del ceibor Que no es el rato Que no es el rato Y la luna solapada de arcilla